Quiero despertar, caminar las vellas otra vez Con mi palma brilla, escuché lo que hizo parecer Quiero que soñar, o sea que me abro por amor No vuelvo a cantar, acudar por tu amor Gracias por ver el video Para cantar la luz Para olvidar de los ojos Para llegar en su corazón Y voy Quiero despertar Quiero dar la estrella para otra vez Por algo que me encuentre Quiero despertar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video